Hola amigos, les quería compartir que como va mi calabaza, se acuerdan anteriormente que les comparti como va su profeta, miras, no tiene mucho que les compartir, vieron sus calabazas, espero que les guste, se los hice con mucho cariño, suscríbanse y me ayudaría mucho y me crean que si me ayudó mucho. Mil gracias también, miren, buscan la vez, a ver, ahí viene, síganla ya, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, miren, escuchan al perrito desde aquel lado, a los vecinos que se escuchan. Ah,ária, es como va, así, esta es Theира. Ah, está, es donde está el mediano, ya ven, acá la besita, miren, y econo, la otra caballada. y el emase y tengo unas semillas de jitomate aquí de sandía aquí más aquí más de sandía melón también melón de este cactus también un montón de hijitos también tomate verde también está un montón de hijitos y vean como están floreciendo otro color más rosadito ahí vienen ya tomates esta no se me halla de salvaje también también los otros de flor de león, mano de león también flor de león también flor de león aquí están los cebollas también aquí me voy por eso aquí el perrito se llama la plantita mía pronto me voy a dar flores también para que les guste orégano orégano, orejón no sé cómo lo conocen vamos a sacar la besita una bendición espero que les guste y y y y y